Aquí estamos todos los oyentes de la democracia dominicana Aquí estamos todos los oyentes de la democracia dominicana Ahí están ellos señores, ahí están ellos, el futuro de la patria Buenas noches, si es de noche, buenos días, si es de día Y esas imágenes casi en vivo, no la tomamos de todo lo que está pasando Frente a la Junta Central Electoral en este momento Que esa sociedad que estaba dormida, esos jóvenes Que no se movilizaban porque estaban dentro de su cuadro Cómodamente cómodo, dijeron no, ya basta Escucha boli, escucha Sin pica pollo Sin los 500 pesos Sin la gasolina Esos hijos de papi y mami que tienen la vida resuerta Están luchando por su patria, están luchando por su país Y muchas veces esos son los que cambian Los que hacen cambios trascendentales en la sociedad Ellos Ellos que no se venden Ellos que no se venden Y no les resto a lo de la clase humilde No, pero ustedes saben que es una clase muy manipulable Pero eso era lo que andábamos buscando Eso era lo que yo estaba buscando Señor Ustedes no saben la alegría que yo siento Lo feliz que me siento cuando veo ese grupo de personas Tantos jóvenes vestidos de negro luchando por su país Y que salieron de manera natural, de manera orgánica Sin que existiera una logística Sin que existiera un grupo que lo movilizara Que creara, que invirtiera millones de pesos en una promoción No Dijeron Yo voy para la calle a protestar Yo voy frente a la Junta Central Electoral Se ha sumado San Francisco por allá Se ha sumado Santiago por el otro lado Y se van a seguir sumando pueblo de manera natural Ni siquiera es un líder político Creo que Guillermo Moreno fue el único que lo hizo Pero no existe Y ustedes se imaginan que un Yonel Fernández le diga a su gente Vámonos a protestar Que Luisa Binader le diga Vámonos a protestar Que Ramfis le diga Vámonos a protestar Sería un caos total Esos son jóvenes que dijeron No A nosotros nos importa nuestro país Y vamos a luchar por él Y vamos a luchar por él Se sintieron aludidos Le dolió Y no están dispuestos a entregarle su país En bandeja de plata a ese grupo de delincuentes Y ahí están vestido de negro Así vestido de negro Como estoy yo En solidaridad Con esta causa Donde vamos a poder provocar un cambio Para crear un mejor país Para todos Eso es sumamente importante Más importante Eso es Miren yo me atrevería a jurar Y yo fui parte de Marcha Verde Porque yo surgí con Marcha Verde Cuando surgió el fenómeno Marcha Verde Yo surgí Haciendo este trabajo cibernético No de activismo cibernético Ese grupo que está ahí Que ustedes ven Para mí tiene más importancia Que los muchachos Que la sociedad que se movilizó Con el 4% Para el 4% Que la sociedad que se movilizó Para lo de Loma Miranda De la sociedad que se movilizó En contra de la cosa De la corrupción Y de una justicia independiente Y del caso Odebrecht con Marcha Verde Ese grupito que está ahí Ustedes saben por qué Porque ese grupito Fueron dos muchachos Tres muchachos Y dijeron Me voy a vestir de negro Como simbólicamente Porque murió nuestra democracia Se fueron uniendo jóvenes Más jóvenes Más jóvenes Más jóvenes Sin necesidad Que se le organizara Simple y sencillamente ¿Dónde? Vamos para allá ¿Dónde? Vamos para allá Empezaron Una docena de jóvenes Miren Miren ahora La cantidad de personas Que hay ahí Y llevan días Y se siguen sumando pueblo Y se siguen sumando pueblo Ustedes se imaginan Que un líder de eso político Haga un llamado Y le diga Vámonos para la calle Ese grupo es orgánico Que está ahí Ese grupo no está organizado Son jóvenes Que se sienten aludidos Que le duele su país Que le duele su patria Y jóvenes Que tienen su vida resuelta Que es lo más bonito del caso Esos muchachos Que antes le daba Esos muchachos Que muchos de ellos No estuvieron en Marcha Verde Ni estuvieron para lo de Loma Miranda Ni estuvieron para el 4% Muchos de esos muchachos Y ahora Dijeron No Yo voy A protestar De manera natural Le salió Hacerlo así Y eso es sumamente peligroso Eso es sumamente peligroso Y hay que prestarle mucha atención A estos muchachos ¿Saben por qué? Porque hoy Tal vez son 2 mil jóvenes Mañana serán 5 mil El jueves serán 10 mil El sábado Pueden ser 20 mil Y ese grupo Puede ser incontrolable ¿Por qué? Porque está bien Los líderes políticos No están llamando No están diciendo Vamos Vamos a hacer un llamado Para que salgan a protestar No le están diciendo Quédense en su casa Que nosotros vamos a tratar De resolver ese problema Quédense ahí Porque ellos saben Que si movilizan a esa gente Es un caos total ¿Pero qué pasa Con esos seguidores De esos partidos Y de esos candidatos Que están saliendo a la calle Por ellos mismos Sin necesidad De que Luis Abinader Le diga Salgan No El seguidor del PRM Está saliendo solo El seguidor de Ranfi Lo está haciendo solo El seguidor De Lionel Lo está haciendo solo Sin que le digan Vaya o no vaya No están diciendo Yo lo voy a hacer yo De mi parte Y lo están haciendo Con el corazón En las manos Lo están haciendo Por su patria A ese grupo Hay que prestarle Mucha atención Mucha atención Porque ese voto Que está ahí Muchas veces La mayoría Es el voto indeciso Ese es un voto independiente Totalmente indeciso Y escuchen Lo que están pidiendo Bendiciones para todos Yo sigo vestido de negro Y creo que seguiré Haciendo los próximos videos Así mismo Vestido de negro Yo no sé dónde Yo voy a encontrar Ropa negra Yo no tengo Mucha ropa negra Pero voy a repetir Sería Ay Dios mío Comparta Comparta Porfa Yo no sé